La FASE es cierto que fue creada en el año 2003 con las mejores intenciones del mundo, eso no se lo cuestiona absolutamente nadie. Fue creada por el señor Viera, diputado aquí presente, que se encuentra bajo sospecha por el escándalo de los seres. A pesar, como digo, del loable objetivo de la creación de la Fundación, lo cierto es que si estaba creada para impulsar la dinamización del tejido productivo andaluz, han fracasado ustedes rotundamente. Me tendrá usted que aceptar que, desde luego, muchos no han impulsado ningún tejido productivo. Tenemos hoy en Andalucía 520.000 parados más que antes de que ustedes se inventaran este magnífico proyecto que usted no va a tolerar que nadie desacredite. 520.000 parados más. Le parece bastante desacreditación para ustedes solitos, señor consejero, pero además vamos a intentar demostrar que tienen ustedes en su gestión numerosas irregularidades. ¿No le ha faltado a la Fundación ningún tipo de recurso? Por el contrario, durante este periodo han recibido más de 252 millones de euros, me refiero solo a la Fundación, no a los consorcios, que ustedes han justificado siempre como ayudas excepcionales y en encomiendas de gestión. Han cubierto, eso sí, satisfactoriamente las expectativas de empleo de los que en Andalucía se rigen por el carné del Partido Socialista. Por tanto, trabajadores, sin que tengan ningún tipo de currículum, como podremos demostrar, han entrado directamente a la función pública porque ustedes lo han querido. Eso sí, tenían como mejor aval la afinidad política con el partido gobernante en Andalucía, que es sectario como el que más. De eso pueden ustedes presumir, de su sectarismo y de la falta de respeto a la pluralidad. De hecho, se ha constituido la FAFE como una agencia de colocación de las personas que han sido elegidas exclusivamente por su afinidad política. Usted me dirá que si en plena época de contención del gasto se justifica la reordenación porque hay que ahorrar y ustedes se dedican a seguir metiendo gente que a los tres días van a pasar como trabajadores de la Junta de Andalucía con todos los derechos, ¿le parecerá a usted normal que los funcionarios estén un poco mosqueados con ustedes? ¿Les debe parecer normal que no piensen que ustedes son un ejemplo de imparcialidad? ¿Les parecerá normal? Porque a otros les ha costado mucho trabajo llegar a conseguir un puesto en la Administración pública. También ha habido miembros, muchos miembros destacados del Partido Socialista que han entrado en fase, pero concretamente el PSOE sevillano se lleva a la palma. Aquí tenemos otro diputado, ¿verdad?, el señor Ramón Díaz, cuatro miembros de la ejecutiva del PSOE sevillano, que dirige este diputado, han conseguido también el estatus de empleados públicos por su ideología. No hicieron ningún tipo de prueba de acceso y entre ellos se encuentra su propio hijo. Por cierto, el señor Ramón Díaz se estrenó votando que sí a la ley del enchufismo con la que colocaba a todos sus amigos de la ejecutiva del PSOE, de Alcosa, me parece, para más datos, y a su propio hijo como empleado de la Junta de Andalucía. Es que estas son las formas del Partido Socialista. El Gobierno andaluz, que os reordena al sector público para evitar costes, señor consejero, incluye a esta fundación en un organigrama y le concede precisamente unos días antes de que desaparezca una subvención de casi 17 millones de euros. ¿Era para la puesta en marcha de acciones de mejora de la empleabilidad y la inserción laboral? ¿Qué ha pasado con eso? Si cada día tenemos más parados, señor consejero, como consejero de Empleo, ¿no le preocupa? A mí me parece que debería usted preocuparse de dar ese tipo de explicaciones, en vez de decir que ha sido todo impecable y que no va a permitir que nadie le cuestione. Pues yo le estoy cuestionando, porque los ciudadanos andaluces me han permitido que le cuestionen y me han votado precisamente a mí, a toda la oposición, para que estemos pendientes de las irregularidades del Gobierno y de las labores del Gobierno que no merecen precisamente un sobresaliente. Estamos asistiendo posiblemente, si los andaluces así lo deciden, al final de un ciclo, al final de la etapa socialista en Andalucía, si así lo deciden los andaluces. Y yo le digo, señor consejero, que estamos asistiendo también al final de un régimen, no por la procedencia, porque ha sido elegido por los andaluces libremente, pero sí por la actitud y la conducta de engaño y de trampa que ustedes mantienen todos los días, exactamente igual que un régimen totalitario, que es incapaz de recurrir a cualquier cosa para ocultarle la verdad a los ciudadanos. Y eso lo hacen ustedes sin inmutarse. En vez de utilizar las leyes para mejorar la convivencia, para que haya más equidad y más igualdad de oportunidades, ustedes utilizan las leyes en beneficio propio. Lo han hecho con la ley del enchufismo y lo han hecho con la ley de incompatibilidad para los alcaldes. Con eso lo que están ustedes es atacando a una parte de la sociedad, en vez de defender a toda la sociedad. Con eso lo que ustedes están haciendo es beneficiarse ustedes en detrimento del bienestar de Andalucía. Muchas gracias a todos. Gracias.